Esas preguntas no me dejan dormir en la noche ¡Qué buena noticia! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? No me preocupes si no me preocupes Rudy es la persona de mi hermana ¡No le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos Rudy, me encanta ¡No! 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 ¡Rudy! ¡No! Eso fue asombroso Espero que los chicos no hayan oído ¡Vaya!